Ellos dicen, dentro de la lógica que tiene el BID o estos organismos internacionales, y esa lógica donde solamente se tiene que afavorecer a ciertos sectores de la población, dice que los subsidios y los bonos sociales deberían estar focalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente deberíamos subsidiar o darle bonos sociales a la gente de menores ingresos en el país. Y eso desde el punto de vista de la política del gobierno, de la política de Estado, nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros lo que estamos buscando es mejorarle la vida a todos los pobladores del país.